Y listo es La Máquina Adicción Y el lujo en sangre Si señor Solo Buena música La Máquina Adicción Soy la Máquina Adicción De corazón La Máquina Adicción Buena música Su cuerpo es excitador El recio de los sonidos Pimienta del bailador Las chicas con su calor Es todo un gran amor Y listo es La Máquina Adicción Y pa' Puebla Otro rollo en música Y pa' Quedalón Y cuerna vaca Para ti, mami Y para todas las picudas La Máquina Adicción Solo Buena música Soy adicción de corazón Y las morenas y güeras Son buenas para gozar Te pican con su cumbión La cumbia, guaracha y ron Bailando son bien perronas Junto con el sonido Picudas en sabrosón Es fuego y una explosión Pa' San Luis Y allá en Tlaxcala Pa' Guanajuato Y allá en Pachuca Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Solo Buena música Esto es La Máquina Adicción Encafaga J.Bengi Allá en Tlaxcala Allá en Tlaxcala Allá en Tlaxcala Paradeza ¡Corre! ¡Ay, caramba! El solo Buena música Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia